Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer un video que es muy necesario en la comunidad. Yo veo muchas personas que me preguntan cuando no están muy interesados en el mundo cripto, que no pasa nada, se aprende con el tiempo, que te preguntan ¿Pero podés retirar el dinero de ahí? ¿Podés retirarlo a pesos? ¿A físico? ¿A mi cuenta bancaria? ¿A mercado pago? ¿Puedo hacerlo? ¿O una vez que lo metés ahí no podés sacarlo? No sé por qué pensar en que no se puede sacar, pero obviamente se puede y en este video te enseño cómo. Primero que todo tenés que tener una cuenta en Binance. Acá ya la tenés y te voy a dejar el link en mi perfil, que yo trabajo con ellos y vas a tener unos 50 dólares gratis en comisiones. Binance es el exchange más grande del mundo y supongo que la mayoría de gente que ve este video vas a tener sus criptomonedas en Binance. Tus criptomonedas las vas a ver acá, billetera, billetera spot, yo en este caso tengo UST. Vamos a suponer que tenés Bitcoin. Bueno, lo que tenés que hacer es ir a Exchange, tenemos Bitcoin con el par UST. Si lo tenés en otra moneda lo puedo buscar también por acá, por ejemplo, Ethereum, para UST y ponés Market, que vacíos es más rápido y es más sencillo. Vendes la cantidad, yo no tengo nada de Ethereum, vendes y te dan UST. Ahí sí lo vas a tener como yo, porque vas a tener los UST en tu cuenta. Lo vas a tener en la billetera spot. Pero si querés venderlos, no vas a poder desde acá, porque no lo tenés en la billetera de fondos. Yo te va a parecer que tenés, al momento de ir a trading, comercio P2P, vas a ver que no tenés UST para vender. Y vos decís, ¿cómo que no tengo? Si a mí me está diciendo que tengo, te voy a mostrar un ejemplo, lo voy a hacer bastante rápido. Pongo acá, pongo todo. ¿Cómo que no tengo UST, vas a decir? Si yo los tengo, los tengo ahí en la billetera, ¿por qué no me deja venderlos? ¿Esto es una estafa? No, no, tranquilo, tranquilo. Lo que vos la tenés en la billetera spot y la tenés que tener en la billetera fondos. Una vez que vas a billetera, billetera spot, lo podés ver, tenés que ir a transferir. Lo tenés acá, el transferir. Una vez que ponés transferir, ponés definitiva spot. ¿A margen cruzado? No. ¿A futuros? No. ¿Futuros coin? Tampoco. ¿Margen aislado? Tampoco. A fondos. Lo tenés que transferir a fondos. Y yo voy a poner 101. Voy a dejar 2 dólares ahí, porque sí. Lo voy a dejar ahí, porque después me va a entrar dinero por un pago y demás. Y quiero tener esos 2 dólares para pagar alguna comisión. Y, pum, transferir los 101 dólares. Esto no tiene ninguna comisión, así que ya lo tenés listo. Vas a de vuelta ahora sí, comprar criptos, trading P2P. No, pero yo no voy a comprar criptos. Anda igual a comercios P2P. En vez de comprar, vas a vender. En este caso, vas a vender UST. Es lo más fácil. Y, lo más recomendable es ir a filtro y poner, mostrar solo anuncios a anunciantes. Gente verificada de Binance. Yo lo que también me fijo bastante, en este caso, yo lo quiero retirar a Mercado Pago. Ustedes van a poder elegir Banco de Urubán, Lemon Cash, Juala, Tarjeta Naranja. Bueno, y un velo. Un montón de opciones que van a tener por acá, a cualquier banco que ustedes deseen. Yo, en este caso, lo quiero para Mercado Pago. Una vez que ya pusimos el filtro en todos los anunciantes, en Mercado Pago y demás, vamos a buscar a alguien que tenga un buen porcentaje de completados. Ves, este tiene 89%. Este tiene 99,9. Buenísimo. Y el límite es de mínimo 15.000 pesos hasta 750.000. Mercado Pago. Perfecto, vamos acá y me acepta. Porque hay gente que el mínimo para venderle es más grasal, entonces si vos querés, no sé, vender 100 dólares o vender 50 dólares, no te deja. Perfecto, voy a decir 38.850 pesos. Mi método de pago en Mercado Pago. Buenísimo. Vender UST. Una vez que tenemos así, vamos a tener que estar al tanto de que nos envíen el dinero. Nosotros, una vez que te envíen, fijate que tenés el dinero acá para que no te manden un comprobante, que estés vos en Mercado Pago, en este caso, te fijás que te entra el dinero y ya lo tenés. Bueno, el ajuste del anuncio ha sido actualizado en el tiempo que estuve hablando, se actualizó un poco el anuncio, así que vamos a buscar otro. Este tiene mi 100% completado, 1.126 órdenes, muy bueno, y tiene un mínimo de 25.000. Este me viene como anillo al dedo, le vendemos los 100 dólares, ponemos vender UST, pedido realizar con éxito, me va a poner ahí arriba. Bueno, pues a mostrarle. Y lo tenemos acá. Ahora vamos a esperar a que nos envíe el dinero, nosotros vamos a decirle, espero el pago, tranqui, esperamos, en el caso del celular, yo de hecho a veces cuando me pongo a hacer otras cosas, veo que me llega la notificación de Mercado Pago que me entró el dinero, entro y tenés que hacer la confirmación, así que ahora vengo, que nada, vamos a esperar a que me reposite el dinero y ya hablemos. Bueno, tardó un poquito más del usual, tardó 7 minutos, como un montón, yo estaba justo usando el celular, contestando unas cosas, qué sé yo, pum, me llegó la notificación de Mercado Pago y ahora una vez que estás seguro de que tenés el dinero en tu cuenta, vas a Pago Recibido, he recibido el importe y pones el código de, acá en este caso, del Google Authentificator, yo lo voy a poner. Vamos a ponerlo, esto se va renovando todo el tiempo, así que no sé si ustedes saben esto, cómo funciona. Pedido marcado como pagado, ustedes no se tienen que preocupar por nada, este dinero siempre está respaldado por Binance, nunca tuvo un problema, en el caso de que tengas un problema que está tardando en pagar o que vos estés comprando cripto, mandas los comprobantes de que mandaste las transacciones y en todo caso, en el peor de los casos, te liberan el dinero, nunca tenés ningún tipo de problema y es la mejor manera de comprar o vender criptos, por comercio P2P. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y si no tenés cuenta, créatela con el link que está en la descripción que tenés 50 dólares gratis en comisiones. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.